La madera ha subido bastante, la varilla también, los plebos y cosas para el cofraje, todas esas cosas han subido, todo ha subido, parece, no sé si se debe a los transportes, a la poca capacidad quizá que tengan los productores de ponerlo, diríamos, en un puerto donde realmente a tiempo no pueda atraerlo, parece que hay muchas dificultades que han aumentado los creces.